¿Qué tal meláticos? Sean bienvenidos una vez más a su canal Melático MX y en esta ocasión traigo para ustedes un vídeo completamente diferente. Como ustedes recordarán en muchas ocasiones he hecho análisis de chispazo sin embargo desde que habilité nuevamente el canal después de las dificultades personales que tuve no he tenido mucho tiempo para realizar vídeos sobre chispazo de hecho varios en comentarios por inbox en facebook por correo me han estado pidiendo seguir haciendo los análisis de chispazo pero la verdad no he tenido tiempo de hecho se dan cuenta solamente solamente me he concentrado en melate y melate retro pero en estos días sí quise tomarme un tiempo de hecho no subí vídeo de melate retro ni de melate para contactar con un suscriptor que me envía este correo chequen lo que dice hola melático antes que nada quiero felicitarte por tu trabajo y todos los aportes que compartes con tus análisis en repetidas ocasiones te he escuchado decir que si tenemos un método técnica personal que deseemos compartir te lo hagamos saber quiero decirte que hace bastante tiempo que juego chispazo pero siempre me he considerado una persona de muy mala suerte ojo con lo que dice aquí de muy mala suerte ya que sólo de vez en cuando hace acierto a dos números viendo tus predicciones de chispazo cuando las hacías y ahí el reclamo una disculpa logré acertar hasta tres números pero ahora gracias a una técnica muy simple he logrado acertar nueve veces al tercer lugar y dos al segundo lugar en lo que va del 2020 lo que te quiero decir es que de enero a marzo he ganado de manera constante y me gustaría comentarte este método para que lo presentes en tu canal a lo mejor le puede ser de utilidad a alguien espero tu respuesta y felicidades por el canal bueno este mensaje me lo envía abel abel se llama el suscriptor hasta ahí lo vamos a dejar no vamos a dar dirección ni apellidos pero abel me mandaba este correo y pues la verdad me llamó mucho la atención así que me puse en contacto con él y me explicó bien de qué se trataba su su método personal ustedes saben que este canal se caracteriza por hacer análisis estadístico matemático y probabilístico no siempre va a funcionar porque recuerden que en el azar pues todo se vale de hecho en muchas ocasiones me han preguntado bueno cuál es el mejor método cuál es la mejor técnica no las basadas en matemáticas o las basadas en alguna otra característica por ejemplo esoterismo o en alguna otra situación yo siempre les digo que no hay una técnica 100% válida todas son válidas no hay una que sea infalible todas fallan no hay una mejor que otra en la suerte puede entrar cualquier cosa ven nos ha ido muy bien en las predicciones matemáticas así como nos ha ido terriblemente mal la cuestión de empezar a ganar por lo que nos decía aquí este suscriptor es hacer las cosas diferentes diferentes a como normalmente las venimos haciendo por eso es que cuando ustedes ven vídeos como los que hace por ejemplo el amigo cruz de pronostips él si se dan cuenta presenta distintos métodos y los invita a hacer las cosas de manera diferente diferente a la que tal vez ustedes están pensando si ustedes ven este canal a lo mejor nunca habían considerado la situación de los números primos de las probabilidades de cuántos este números primos elegir cuántos compuestos etcétera etcétera y empiezan a hacerlo de manera diferente y les funciona esto no significa que alguno de los dos métodos sea mejor que el otro simplemente son distintos caminos que en el lanzar funcionan para llegar a un mejor resultado y bueno en este sentido abel nos manda este método que ahora se los voy a explicar para que si alguno de ustedes le sirve pues lo lleve a la práctica les repito yo no estoy acostumbrado a hacer esto porque no no es mi fuerte no lo manejo pero se me hizo bastante interesante me puse en contacto con él platicamos por messenger y pues me explico su método así que si a ustedes les sirve aquí se los presento bueno vamos a llamarle a este el método contra la mala suerte para ganar el chispazo y está enfocado así me lo dijo él está enfocado a todas aquellas personas que se consideran con muy mala suerte para ganar sobre todo en el chispazo bien vamos a ver tenemos aquí tres casillas que es lo que hacía el abel a ver lo que hacía era siempre jugar tres números pero ojo los números que él ponía eran los que él pensaba que iban a salir es decir eran los números que más le gustaban o los números a los que hacía seguimiento es decir los números que a él se le hacían cómodos pero tenía una variante independientemente de estos números siempre elegía dos iguales como ustedes pueden darse cuenta 2 y 9 2 y 9 2 y 9 es un ejemplo son una constante en sus juegos fuera del 2 y el 9 él hacía sus análisis hacía sus seguimientos y ponía los números que él pensaba que podían salir no aquí los tenemos bueno después de que se dio cuenta que no más no le atinado que atinaba dos números nada más que es lo que empezó a hacer es lo que hizo fue rescatar sus dos números por ejemplo aquí el 2 vamos a marcarlo y el 9 ahí está de estas tres combinaciones rescataba sus dos números los que él siempre jugaba confiado en su suerte el 2 y el 9 aquí está y hacía vamos a marcar esta casilla también porque hacía dos combinaciones entonces qué es lo que hacía él si bien las veces anteriores él marcaba los números a los que les tenía mucha fe en esta nueva combinación marcaba números en los que de plano él no confiaba o en los que de plano él no tenía ningún tipo de seguimiento vamos los que él no elegiría por ejemplo él para nada jugaría el 4 bueno elegía el 4 él jamás pensaría que saldría el 18 y marcaba el 18 y por último pues nunca pensaba que saliera el 20 y entonces marcaba el 20 y en su segunda combinación hacía exactamente lo mismo dejaba el 20 y el 9 vamos les repito son números que él jugaba de manera fija y elegía por ejemplo el 5 el 11 y el 19 vamos marcaba números en los que él no confiaba números en los que él no a normalmente no hace seguimiento y los ponía de igual forma y como ya sabía que de todos modos los números que elegía o que él pensaba que iban a salir no servían pues los marcaba nulos es decir ya no los jugaba y bueno tiene lógica no para qué jugar algo que durante mucho tiempo no te ha funcionado o sea haces tus análisis haces tus situaciones marcas tus números y finalmente no salen pero ahora abel crea combinaciones completamente diferentes basado en aquellos números a los en los que él no confía marca nulos las sus opciones y entonces ahora juega sólo dos combinaciones con esta nueva forma de crearlas y hay ahí el secreto de su juego a partir de aquí a partir de enero abel ha ganado nueve terceros lugares y dos segundos lugares es decir ha estado a punto de pegarle al primer lugar en el chispazo entonces pues bueno meláticos este es el método contra la mala suerte para ganar el chispazo es ahí una nueva forma de hacer las cosas elegir dos números en los que siempre tengan confianza o tengan mucha fe y tres números en los que de plano no confíen con los que nunca jugarían y pues jugar estas combinaciones recuerden que hacer las cosas diferente puede cambiar muchas cosas en este caso abel pasó de ser un jugador con mala suerte a ahora dice un jugador feliz porque ahora constantemente está sacando premios un segundo perdón un tercer lugar no es malo no es malo sirve para reinvertirlo pero ya un segundo lugar en chispazo bueno pues va más o menos de entre 1200 a 2500 pesos que son muy buenos que te sirven para reinvertir y que pues te sirven para ahorrar o para comprarte algo que te agrade a ti veláticos hasta aquí el vídeo del método contra la mala suerte para ganar el chispazo espero que les haya gustado recuerden que no suelo subir este tipo de vídeos lo mío más es más que nada el análisis pero no está por demás compartir con ustedes este conocimiento de alguien que empíricamente juega y que pues ha tenido muy buenos resultados así que si tú tienes algún método si tú tienes alguna técnica que te funcione y que quisieras compartir pues házmelo saber y con gusto lo platicamos para presentarlo en el canal si les gustó el vídeo no se les olvide darle like compartirlo con sus amigas y amigas en redes sociales y si son nuevos y les gusta lo que venimos haciendo pues los invito a suscribirse al canal cuídense mucho que estén muy bien recuerden que les deseo mucho éxito suerte y fortuna y nos vemos muy pronto con más análisis y predicciones de sus sorteos favoritos de pronósticos que estén muy bien hasta luego